Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Simorzan, bienvenidos a Overwatch. Vamos a seguir echando partidas, ¿no? Que he visto que os han gustado un montón. Ahí también me está encantando el juego, es brutal, es la hostia. Y a ver, a ver, ¿con quién jugamos? No he pensado en ningún personaje en particular, vamos a pedir lo que el equipo necesite. Salvo si es un healer, ¿eh? Que paso de curar, paso de dar apoyo, no me apetece nada de nada. Y bueno, a ver qué mapa nos toca también, si defender, atacar... No quiero ni Bastion ni Zorjon, ¿eh? Pero bueno. El Dorado. Me mola, me mola el Dorado. Hay que escoltar ahí. ¡Defensa, defensa! ¿Qué os podemos pedir? ¿Vamos a jugar con D.I.V.A.? Me gusta bastante D.I.V.A. No la he traído, así que... Pero vamos a jugar con Viuda también. No hay ningún franco tirar, vamos a jugar con un Widowmaker. Venga, vamos a ver qué tal se nos da. Dos bastiones y punto. O sea, tengo a veces todas buenas partidas con un Widowmaker y malas, ¿eh? Y si le llamo Viuda, ya sabéis. Que me va a poder llamarle así. Me va a poder traducir parte del nombre. Vaya, el ganchito. Me voy a jugar una partida con un soldado. Y claro, te lo está dando al... Al Shift para... Para esto, para tirar el gancho. Vamos a ver si nos podemos colocar bien... En algún punto, sobre todo al inicio. Y luego a ver si ganamos. Quizás otra. El edificio este no estaría mal. No, no. Mejor aquel. El edificio te da un... Un punto súper bueno, ¿eh? Desde aquí, ¿no? ¿Es que hay alguien? Está más free. ¿Tiene una Mercy? ¿O qué es? ¿Es una Willow? Tomad por culo. La primera me ha reventado. Joder. No le he quitado nada. Claro, le están curando. Le he quitado, pero le están curando. Pues bueno. Así es la vida, como dice Widowmaker. Es que claro, ya estamos en las mismas. Mi equipo ya no tiene healer. No sé por qué siempre me toca a los que no tienen. Un bastión de estos asquerosos se podía convertir en... Una Mercy, en un Lucio. En algo así. Todavía no están aquí, ¿verdad? ¿What? ¿Por qué dispara? Vale, ya viene, ¿eh? ¿Esta va a venir por aquí? Ahí me voy. Me reventará. Joder, que se ha ido encima. Estamos jugando fatal. Qué asco, qué asco, qué asco. ¿Dónde están los bastiones de mi equipo? Dos bastiones y nadie hace nada. Muy bien. Tampoco es que haya empezado yo haciendo nada, ¿eh? Realmente. No, no he conseguido un buen punto para oponerme. No. No me he dejado subir. Ah, tu casa. Van a meterlo ya, ¿no? Joder. Mierda, 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 mierda. Vámonos de aquí. Es que hay que hacer bastiones ahí, tío. Te das un punto de hall, majo. Toda la farra por ahí. En paz. Son guarra. Joder. Menos tortazos. Y este no mata a nadie. Ah, sí, me mata a mí, claro. Ahí arriba. Tal cual. Bueno, te había quedado bastante. Podemos mejorar. Voy como el culo, ¿eh? He hecho dos eliminaciones, pero ojo. Ya llevo una de plata. Así que... El equipo tampoco es que esté haciendo nada más. La verdad es que la composición es mala. Aquí depende muchísimo de si tenemos alguien que cure o que no cure. También se van muy mal, ¿eh? Los francotiradores. Toma ya. Antes no digo antes matos. Bueno, ¿habrá entrado por allí? Está ahí la Mercy. Me la van a liar. Joder, qué rápido va. Me mata. Corre, corre, corre. Necesitamos curarnos, ¿eh? Lo necesitaba. Vale. A nadie. No lo vi a nadie. Joder con Mercy, tío. Me dejaron en paz, ¿eh? Su puta madre. Ay, no. Estoy con dos. Y ahora otro también. Venga, claro que sí. Me cago en ellos. Madre mía. Cuatro eliminaciones. Vamos, fatal. Me he petado a un par por ahí, pero... Muy mal, muy mal. Muy mal. Ya os digo, me he pillado ayuda, pero es que... Si no es el peor personaje, es de los peores. ¿Hay uno ya? Joder. Coño, ya. Vale, lo ha matado, tío. Hortias. A mí, déjame. A ver si pasa alguno. No, nos vamos. Me piro. Necesito curarme, ¿eh? Vale, vamos por allá. A ver, vendrá alguien. Hay dos divas en el equipo, ¿en serio? Me cuesta. Pesado, tío. ¡Qué pesado, por favor! No para de dar por culo, joder. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Y justo lo han metido por hacer el mongolo, tío. Han pasado el punto por hacer gilipollas. Me lo van a reventar. Vale, no me puedo subir ahí. Súper bien. Me voy a matar a la Mercy, ¿eh? Por ahí. Tengo que matar a la Mercy. Tengo que matar a la Mercy primero. ¿Dónde están, tío? Vale, fuera. ¡Buf! Es un coñazo, ¿eh? Es un coñazo que tengo en Giver. Que nosotros deberíamos tenerlo, claro. ¿Una otra viesa? No. Vale, ¿dónde están? Están por ahí. No, para, tío. No he pesado. Esto va a subir, ¿no? Alguno subirá. ¿En serio, tío? Bueno. La trampa. Joder. Le he pegado un tiro. Y no la ha quitado una mierda. Qué vergüenza. Vergonzoso. Voy a volver a discriminación. No está mal. Creo que les he dicho la Mercy. La Mercy está dando bastante. Al final ganaremos. Pero, joder. Haciendo un mojón de partida. Hola, el genji ese. Es muy bueno. O lo juega muy bien. O yo qué sé. ¿Qué decir? Otra vez, tío. ¿Por qué no se ha movido? ¿Por qué no te has movido, McCurry, cabrón? Hola. El stun y te revienta. Y más yendo con Widow, ¿no? Espero que no les dé tiempo. Espero que no les dé nada de tiempo. Mira, allí tenemos a... A ver, si a ver. Si se asoma. Si se asoma, tío. Que asco. Pues nada. Han perdido, claro. Si no vienen... Se quedan aquí haciendo el mongolo, pues pierden. Bueno, no ha sido la mejor partida del mundo, pero... Hemos ganado. Que eso es lo que importa. A ver este. Luego con McCurry. Y otra vez no he partido con McCurry que me gusta bastante. El otro día me hacía a tres tíos con el ulti. Y luego a otros dos o así, ¿no? Que estaban cerca y, joder. Es la cuestión. Me gusta bastante. La cosa es que stuneas, sueltas todo el cargador y ya está. Y ni más. Vamos a botarle. Que era debido a equipo. Épico, épico. Bueno, si la partida con Widow ha sido de... En mi línea, ¿no? De Widowmaker. En mi línea, total, totalmente. Súper malo con la mira, pero... Alguno he cazado. Pues nada, chicos. Lo dejamos por aquí. Así tenemos mejores momentos con ella. Vamos a echarle un ojo. A ver qué ha salido. Que no sé yo, no sé yo. A ver, a ver, a ver. A ver qué ha capturado el juego. Es brutal, Widowmaker, ¿eh? En todos los sentidos. Buenísima la jugada. Vamos, aquí hemos notado alguno. Bueno. Eso nos ha puesto el juego destacado. Pues nada. Lo que decía, chicos. Lo dejamos por aquí. Partíamos con Widowmaker dura, ¿eh? Dura total porque no teníamos Healer y no es mi mejor personaje. Pero ha estado bien divertida y muy entretenida, ¿no? Y interesante con ese game girándonos por culo. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, lo podéis apoyar con un like. Podéis comentar con cualquier cosa. Y nada más. Un saludo y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.